...que le predique un espanto, nadie quiere escuchar al silbón, nadie quiere que le predique la sayona, el ánime en pena, la bola de fuego, diga conmigo que el señor reprenda al diablo, que el señor reprenda al diablo, es mejor oír, es mejor oír, a los predicadores, a los predicadores, que nos hablan la palabra de Dios, que nos hablan la palabra de Dios, Aquel rico, oigan esto, aquel rico sigue en el infierno, y seguirá en el infierno para siempre, pasarán los años de los años, miles, millones de años, y nunca hay esperanza de que va a salir del infierno, no se dejen engañar con el diablo, no hay pulgatorio, Jesucristo habló del cielo, ...y habló del infierno, nunca habló de pulgatorio, pulgatorio donde están las pulgas, que el señor reprenda al diablo, amén, hay un cielo arriba, y hay un infierno abajo, la pregunta en esta noche es, diga conmigo, donde pasarás la eternidad, ... donde pasarás la eternidad, usted decide, usted decide, usted decide, donde ha de pasar, donde ha de pasar, la eternidad, la eternidad, o con Cristo en el cielo, o con Cristo en el cielo, o en el infierno, o en el infierno, ... el infierno está al final de una vida sin Cristo, y el cielo está al final de una vida con Cristo, gloria a Dios, el rico murió, y fue al infierno, y en el tormento, amados hermanos, quería seguir dando órdenes, quería seguir mandando, ... mandaba aquí en la tierra, y él quería mandar, en la otra vida, manda Lázaro, que se moje la punta del dedo en agua, y que me venga a... ... que es eso, vas a dar órdenes en el infierno, tú crees que estás allá en portuguesa, ya se te acabó la mandadera, ya no puedes mandar, ya pasó tu oportunidad, ... mientras que Lázaro, que había vivido lleno de llagas, con dolores, venían los perros, esos eran sus amigos, le lamían las llagas, pero ese mendigo, aunque estaba queriendo, aunque estaba sufriendo, ... él esperaba que el Señor lo mandara a buscar, él esperaba morir para irse a vivir con Cristo, gloria a Dios, más allá de las estrellas, más allá del sol, bendito sea Dios, ... por eso San Pablo dijo, diga conmigo, para mí, para mí, el vivir es Cristo, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, y el morir es ganancia, ... hermanos amados, mientras que estamos vivos, los que creemos en el Señor, estamos predicando la palabra, contando nuestro testimonio, ... explicándoles el camino del cielo, pero estamos esperando ese día glorioso, cuando nos mande a buscar, para irnos, ... aleluya, más allá de las estrellas, gloria a Dios, ... más allá del sol, a vivir con Jesucristo, en la nueva Jerusalén, amén, la ciudad de Calles de Oro, gloria a Dios, ... tres puertas, tres puertas al oriente, que son perlas preciosas, tres puertas al occidente, tres puertas al norte, y tres puertas al sur, piedras preciosas, ... esas piedras hoy, esas puertas hoy están abiertas, mañana se cerrarán, ... estábamos amados hermanos, predicando allá en San Fernando de Apure, fundando la obra en el año setenta y cinco, ... y un hermano que tiene don de visiones, es vidente, ... vio un ángel que venía abriéndose paso, ... ... se sentó aquí, en la plataforma, con un libro grande, y empezó a escribir, y escribir, y escribir, el hermano se le acercó, ... ... y le dijo, mi ángel, ¿qué escribes? El ángel siguió escribiendo rápidamente, ... ... ¿qué escribe mi ángel? No le contestó, se acordó, el hermano se acordó de Jesucristo, ... ... y le dijo, en el nombre de Jesús, ¿qué escribe? Dejó de escribir, ... y le dijo, diga conmigo, estoy anotando, ... ... a los que se entregan, ... a los que se entregan, ... el hermano, el hermano le dijo, pero le quedan pocas páginas, ... ... y le dijo, diga conmigo, son pocos los que faltan, ... son pocos los que faltan, ... son pocos los que faltan, ... ... permita Dios que en esta noche, ... ... si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, ... ... que en esta noche, ... ... tu nombre sea registrado, ... ... con letras de oro, ... ... en la patria celestial, ... ... digan amén, ... ... digan amén, ... ... que así sea Señor, ... ... que así sea Señor, ... ... y no solamente mi nombre, ... ... diga conmigo, ... ... sino también de mi familia, ... ... sino también de mi familia, ... ... porque la Biblia dice, ... ... porque la Biblia dice, ... ... cree en el Señor Jesucristo, ... ... cree en el Señor Jesucristo, ... ... y serás salvo, ... ... y serás salvo, ... ... tú, ... ... y tu casa, ... ... y tu casa, ... ... la casa no son las cuatro paredes, ... ... las casas son nuestros familiares, ... ... cuanto dicen Gloria a Dios, ... ... Gloria a Dios, ... Hasta allí el mensaje, un hombre, amados hermanos, muy rico, oigan esto, no está en la Biblia, un hombre muy rico, vivía viajando de una ciudad a otra, de un país a otro, con su mujer, y andaba buscando un lugar donde no se predicara el Evangelio, a él le molestaba la predicación del Evangelio, y donde quiera que llegaba, encontraba una campaña, prendía la radio, predicando la palabra de Dios, y él decía, ah pues, por donde quiera que voy me encuentro con estos evangélicos, hermanos, él buscaba un lugar donde no hubiera Biblia, donde no se hablara de Dios, un lugar donde todo fuera, diversión, placeres, por fin tuvo un sueño, esto no está en la Biblia, no lo busquen en la Biblia, tuvo un sueño, y en el sueño, llegó a una ciudad linda, y en esa ciudad, los policías se vestían como si fueran generales, y él se acercó a un policía, en esa ciudad tan linda, y le dijo, señora gente, esta ciudad es bien bonita, yo veo tantas cosas bellas aquí, andaban la gente, amados hermanos, semidesnudos, tremendas mulatas, con cinturita de guitarra, con medio cuerpo afuera, el mondongo afuera, medio senos afuera, como una vaca jolten, moviendo el trasero, y se le salían los ojos, y él dijo, esto sí que es bueno, y le preguntó, le dijo, señora gente, como se llama esta ciudad tan especial, le dijo, el infierno, el infierno, es lo mismo, que bonito el infierno, señor, y quien es el gobernador o el alcalde aquí, donde está el gobernador o el alcalde, el alcalde está por acá cerca, puede consultarlo, usted cree que me reciba, cuando quiera, no tengo que anotarme así, para hacer antesala, no, 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 ese está siempre pendiente, muy amable por cierto, hermano, llega donde está ese señor, bien hermoso, con los cachetes coloraditos, así como el comandante de la policía, no juega, pero bien gordo, bien sentado, una tremenda mecedora, con los pies sobre el escritorio, un tabaco cubano echando humo, él se acerca y le dice, señor, usted, es aquí el alcalde o, soy el gobernador, a su orden, señor, yo veo que esto es tan bonito, sí señor, bienvenido, señor, predican aquí el evangelio, eso nunca se ha nombrado aquí, señor, no hacen campañas evangelísticas aquí, predicando del cielo, del infierno, esas cosas, primero que llega con esas cosas aquí es usted, señor, no andan por ahí los evangélicos, repartiendo biblia, repartiendo tratados, aquí eso no se menciona, señor, y, y, me dijeron que esto es el infierno, sí, sí, es el infierno, bienvenido, ay señor, pero esto es tan lindo, y yo vi esas mulatas que pasan por allí, esas tremendas mujeres, así, ay, yo estoy pero encantado, esta es la ciudad que yo andaba buscando, señor, perdone, cuál es su gracia, no le había preguntado por su gracia, cuál es su nombre señor, él le dijo, el diablo, hay que ver que esos evangélicos, si son bien embusteros, esos evangélicos, hay evangélicos embusteros, le dijo el diablo, y por qué cree usted que los evangélicos son embusteros, señor, ellos dicen que el infierno, es tormento, un lugar de sufrimiento, donde la gente, y, 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 claman por los años, de los años, los siglos, de los siglos, y que el diablo es un personaje feo, pero yo veo esto tan lindo, y usted tan elegante, le dijo el diablo, es la propaganda, esta es la propaganda, la realidad es otra, los evangélicos dicen la verdad, ellos no pueden mentir, el diablo es esto que está aquí, se destapó la máscara, y aparecen aquellos colmillos, que parecían unas lanzas así, de cocodrilo, de caimán, y cuando ve que echa candela, y empieza aquello a estremezarse, y empieza él a caer hacia el infierno de cabeza, y la salva agibiendo, y veía que se hundían en el lago de fuego, sacaban la cabecita, y se volvían a hundir, de repente, amados hermanos, despertó de aquella pesadilla, y enseguida le llegó a la mujer, que estaba en el chinchorro del lado, le dijo, mi amor, mi amor, vamos a meternos, mi amor, vamos a meternos, ¿a meternos dónde? Vamos a meternos al evangélico, vamos a meternos al evangel, ni sabía decir al evangelio, mi amor, vamos a meternos, pero ya, vamos a meternos, vamos a buscar un pastor, para que nos meta, pero que nos meta ¿a dónde? Al evangélico, al evangélico, mi amor, ¿Pero por qué? Si andábamos buscando una ciudad, me cargas de país en país, buscando una ciudad donde no hayan evangélicos y ahora quieren meterte. Sí, mi amor, mi amor, vamos a meternos, vamos a meternos, pero ¿quién te predicó? El diablo. El diablo, mi amor, el diablo me predicó. ¿Pero dónde te predicó? Yo lo vi, mi amor, yo lo vi. Ay, qué cosa más horrible. Yo vi la propaganda, pero la realidad, mi amor, vamos a meternos, vamos a meternos, corramos a buscar un pastor. Diga conmigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día aceptable. Si hoy oyes la voz de Dios. Si hoy oyes la voz de Dios. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Mañana puede ser nunca. Mañana puede ser nunca. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. No dejes para mañana. No dejes para mañana. Lo que tienes que hacer hoy. Lo que tienes que hacer hoy. Dígale a su hermano que está al lado. Dígale al vecino que está al lado. Dígale, no dejes para mañana. No dejes para mañana. lo que debes hacer hoy, lo que debes hacer hoy, inclinen su cabeza en el nombre de Jesús, orar es hablar con Dios, no dejes para mañana, podría ser nunca, orar es hablar con Dios, levanta tu mano derecha, ponla sobre tu corazón, y vamos a hablar con Dios, cierra tus ojos, no seas rebelde, no pierdas esta oportunidad, podría ser tu última llamada, y ahora digan todos conmigo, digan fuerte, digan Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento, ponga a ser barrio en el corazón, humilde como un niño, humilde como un niño, yo vengo a ti Señor, yo vengo a ti Señor, a pedirte el perdón, a pedirte el perdón, de todos mis pecados, de todos mis pecados, yo soy un pecador, yo soy un pecador, he dicho la mentira, he dicho la mentira, no he honrado a mis padres, no he honrado a mis padres, he sido orgulloso, he sido orgulloso, altivo, altivo, soberbio, soberbio, vanidoso, vanidoso, Dios mío, Dios mío, perdóname, perdóname, lávame, lávame, con la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón, para recibir a Jesús, para recibir a Jesús, bienvenido Señor, bienvenido Señor, entra en mi corazón, entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, salva mi alma, salva mi alma, salva mi familia, salva mi familia, yo no quiero perderme, yo no quiero perderme, En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo A donde vive Papa Dios Donde viven los ángeles Donde están los redimidos Los que se arrepintieron de sus pecados Los que se arrepintieron de sus pecados Los que recibieron a Jesús Los que recibieron a Jesús Como su salvador personal Gracias Dios mío Gracias Dios mío Por estos policías Por estos policías Que han aceptado a Jesucristo Ayer eran unos borrachos Ayer eran unos borrachos Que sacaban fiao y no pagaban Que sacaban fiao y no pagaban Hoy son policías ejemplares Hoy son policías ejemplares Para bendición del Estado portuguesa Para bendición del Estado portuguesa Dios mío Dios mío Gracias por esta oportunidad Gracias por esta oportunidad Para salvarnos del infierno Para salvarnos del infierno Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible A donde están los mentirosos A donde están los mentirosos Los borrachos Los borrachos Los traficantes Los traficantes Los consumidores de droga Los consumidores de droga Los mentirosos Los mentirosos Los adúlteros Los fornicarios Los fornicarios Los brujos Los hechiceros Los hechiceros los que sacan fiados y no pagan, los pecadores, los burladores, Dios mío, todo eso era yo, perdona en esta noche, todos nuestros pecados, yo abro mi corazón para recibir a Jesús, bienvenido Señor, diga fuerte, yo confieso con mi boca, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que vino a este mundo, a buscar y a salvar, a buscar y a salvar, lo que se había perdido, lo que se había perdido, lo estaba perdido, salvame Jesús, salvame Jesús, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, entra en mi corazón, entra en mi corazón, tú moriste por mis pecados, tú moriste por mis pecados, fuiste sepultado, fuiste sepultado, resucitaste al tercer día, resucitaste al tercer día, subiste a los cielos, subiste a los cielos, y estás sentado a la diestra del Padre, y estás sentado a la diestra del Padre, siga conmigo, y de allí has de venir, y de allí has de venir, a juzgar, a juzgar, a los vivos y a los muertos, oh gracias Señor, oh gracias Señor, por haberme escuchado, por haberme perdonado, por haberme perdonado, por haber entrado a mi corazón, por haber entrado a mi corazón, quédate en mi corazón, quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, te prometo Señor, te prometo Señor, que voy a buscar una Biblia, que voy a buscar una Biblia, la voy a comprar, la voy a comprar, me presentaré a la iglesia más cercana, me presentaré a la iglesia más cercana, y le diré al Pastor, y le diré al Pastor, enséñeme Pastor, quiero bautizarme, ayúdeme Pastor, quiero predicar el Evangelio, para que se salve mi familia, yo no quiero ir al infierno, ayúdeme Pastor, no me voy a dejar engañar, no me voy a dejar engañar, por los testigos, por los testigos, de Jehová, que andan con un maletín y un paraguas, que andan con un maletín y un paraguas, tocando las puertas, tocando las puertas, buscaré la iglesia evangélica más cercana, buscaré la iglesia evangélica más cercana, y me congregaré, y me congregaré, como un discípulo de Jesucristo, como un discípulo de Jesucristo, porque desde esta noche lo soy, porque desde esta noche lo soy, que lo sepa el mundo entero, que lo sepa el mundo entero, digan fuerte, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, yo también me avergonzaré de ti, yo también me avergonzaré de ti, delante de los ángeles que son más que los hombres, digan conmigo, Jesucristo también dijo, Jesucristo también dijo, el que confiese mi nombre, delante de los hombres, yo también confesaré su nombre, delante de mi Padre que está en los cielos, oh gloria a Dios, he confesado a Jesucristo, he confesado a Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, como mi salvador, como mi salvador, mi hermano mayor, mi hermano mayor, mi ayudador, mi ayudador, soy de Cristo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, que lo sepa el mundo entero, y no me avergüenzo del Evangelio, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, porque es potencia de Dios, Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, levante el vuelo del cielo, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, diga, Cristo me salvó, Cristo me salvó, soy de Cristo, soy de Cristo, diga conmigo, cuando yo muera, cuando yo muera, vendrán los ángeles, vendrán los ángeles, a buscar mi alma, a buscar mi alma, para llevarme, para llevarme, a la patria celestial, a la patria celestial, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga.